Exclusivo, Inadaptados Radio, Ocono Vos grabaste con un montón de músicos de distintos géneros, como pueden ser los tipitos, grabaste con todos tus muertos, grabaste con las manos de Filippi, con dos minutos, con los violadores O sea, yo soy un tipo así melómano, tengo varios discos y muchos discos, te encuentro a vos, de repente Claudio Ocono ¿Con quién te gustaría grabar que todavía no hayas grabado? ¿Y con quién no te gustaría grabar? No, en realidad últimamente estoy un poco reacio a aceptar invitaciones No porque tenga mala onda, sino porque ya, como vos decís, ya lo hice muchas veces Y me desconsuela un poco eso, sentir que estoy repitiendo todo el tiempo las cosas, ¿no es cierto? Aunque soy bastante repetitivo en mi vida personal No, no La parte artística, me gusta tener diferentes épocas, ¿no? No quiero ser el eterno invitado No, no, pero yo lo tomo como una, o sea, te tengo como eso, como un ejemplo de uno de los tipos que se calienta por otras bandas Entonces en el apoyo es decir, mira, voy y me presto Estás muy equivocado No, solamente los respeto, los conozco mayormente a casi todos con los que he participado de invitados Los conozco personalmente No somos íntimos amigos, con algunos más, con otros menos Pero tenemos una comunicación energética cuando nos encontramos muy placentera Y eso es un poco lo que gesta después la invitación, ¿no? No sé si te voy a contestar la pregunta No, no, sí, sí, está bien, está bien Y en realidad todas las veces que acepté lo hago para divertirme No me lo tomo muy en serio No creo que es, oh, mi parte ahora viene Sino que estoy como de invitado, de agregado, de peludo, de regalo de alguien Y listo Y siempre, digamos, el artista es ese alguien que me invita Está bien Quiero que todos les vaya bien, que todos puedan tocar, ¿no es cierto? Porque creo que es necesario para la gente que viene a vernos como público, ¿no es cierto? De tener variedad de artistas, de poder escuchar lo que hacen Ir y divertirse un rato con ellos Creo que es casi como ir al médico, ¿viste? Mirá, Claudio, en la transmisión de hoy hubo mucha gente de Latinoamérica escuchando Nos sorprendieron los números que ha habido mucha gente en México Ah, qué bueno Bueno, un saludo para México El otro día estuve en el homenaje que se hizo a Papo acá, el día de su fallecimiento Estuvo tocando el tri Impresionante La gente como lo quiera acá Muy bueno ¿Qué uniones hay con directas tuyas, no? Por decirte, con público de afuera ¿Tenés esa unión directa con la gente? ¿Charlás por Facebook o algo de eso? No, no mucho Yo te veo que a veces escribís algo así, pero... Me aburro un poco, te juro, con la computadora Donde se colgó en medio minuto ya la... No hay que ver más Me meto, tengo un feo Pero no... No soy como otras personas que veo constantemente Que están en casa en el teléfono y dale Y no paran Yo soy un poco más terrenal Está bien Estoy un poco más todavía... Me fui a vivir al río, qué sé yo De ahí que... Estoy conectado a otra red Está bien De ahí que te surgió el disco, entonces El disco me surgió un poco De ahí igual no es literal, ¿no es cierto? Un poco la estética de la tapa así Hay un poco así de piratería, todo Porque me enteré que donde yo estoy viviendo Se ocultaban los piratas brasileros, ¿no? Menos En ese río donde vivo yo En épocas de la colonia o no sé cuándo Así que... Pero en realidad la canción Río Extraño Habla de un río de rumores Sí, sí, sí Y de mala onda Que... Que a veces hacen que uno tema Que uno se desespere Y crea que está haciendo las cosas mal Entonces por eso reclama Que si lo tuyo es tuyo Nada te tiene que hacer temer Y cuando digo lo tuyo No hablo de cosas materiales Sino de espiritualidad De obras artísticas Trabajás mucho con ese tema De mensajes Porque hasta ser libre también Es un poco eso Sí Es un poco eso Eso me gusta Sobre este último disco Yo noté que... Bueno, se destaca El tema de la parte eléctrica O sea, le metieron máquina En el tema de... Ya te digo... El ritmo Sí Bueno Le metieron... Sí, sí, apenas Y como que dije... Puede ser que el próximo disco Pueda llegar a tener Un poco más de máquina Son preguntas para el productor artístico De la placa En este momento No nos acompaña Está por allá Está por allá Estazando No No creo que el próximo disco Sea un disco industrial Sí No, no, no Todo industrial no Pero qué sé yo De a poco Por ahí Te gustaría hacer Algo así tipo Ram Time ¿Viste? Sí ¿Sabés por qué? Porque no sé Me gusta ese tipo de música Por ahí Espero que no te moleste La pregunta Lo que te diga La comparación Pero yo te veía O te estoy viendo ahora Como lo que fue en su momento Rob Zombie Desde White Zombie Haciendo ese trash Y después empezar De a poco A agregar la máquina Y como que Estoy viendo ese Ese tipo de artista en vos No, no Primero porque yo no soy El que produce el disco No, las pongo yo Las máquinas Así que Listo Yo le digo Está bueno Más o menos Por lo general El simple está bueno Hernán Hace mucho Que estamos juntos Y Tenías que preguntarle Un poco a él La parte de la producción Artística Este Que no Nuestro próximo disco No va a tener Un Solo destino Marcado Sino que va a haber Un abanico Como hay en todos Eso es lo que yo creo Ahora Ahora Porque quizás Dentro De unos meses Pensemos Diferente Y tenemos Todo nuestro derecho Si, seguramente Seguramente El ser humano Es un ser pensante Sabias A vos no me cambies de opinión Si, si Y no es un robot Un fantasma Que tiene una ideología Un chip metido en la cabeza Y no sale No puede salir De ese Encierro Si, tal cual Hay que tener la mente bien En la muerte Encuentro perdón Soy suicida Vine a reventar con vos Exclusivo Inadaptado a radio O con Vine a reventar con vos 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 Y que venga el final Vine a reventar con vos 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 ¡Gracias por ver el video! Facebook y la radio oficial